Y esto que parece un edificio de otro planeta, de otro lugar en el mundo, que lo es por supuesto, despreocúpate, aquí en el país y en los países limítrofes ya está ocurriendo. Y de la mano de una organización, y de la mano de personal en particular, de un amigo nuestro, Sorab Yasdani. El ingeniero Sorab Yasdani integra ya hace varios años el consejo que certifica normas LEED a nivel latinoamericano. Cuando te hablábamos con Jorge que estamos buscando la excelencia y a través de cifras te vamos a ir dando ejemplos de cómo esta asociación va acompañando a quienes proyectan sus edificios para que sean eficientes desde todo punto de vista. Te vamos a presentar edificios residenciales, te vamos a presentar edificios deportivos, edificios corporativos, organizaciones, instituciones, hasta administraciones públicas que hoy están certificando normas LEED. Para eso te vamos una perlita, te vamos a mostrar el ingeniero Sorab Yasdani cuando con él hablábamos al respecto. Decimos con Nancy que tenés una frase característica y se nos pegó. El tsunami verde, ¿eh? El tsunami verde es así. Es correcto, esa frase ya está corriendo en el mundo y nosotros no somos separados de eso. Así que tenemos que estar absolutamente la confianza de que ese tsunami verde está muy cerca, no está tan lejos y está ya abarcando y estamos sumergidos en eso. Parado aquí en un edificio Platinum hoy en día, Argentina ha tenido un salto importante, ¿no? En Latinoamérica, que es el primer edificio a nivel de Platinum. La idea realmente de certificación es pensar en bienestar del hombre, ¿no? La idea no es que un edificio esté certificado o consuma menos, sino que dentro de eso hay cierta filosofía que es parte material y parte espiritual y parte nos empuja para que pueda ser un edificio certificado. Porque nosotros estamos pensando en bienestar de la humanidad, la gente que trabaja en el edificio, la gente que estudia, la gente que entra en un edificio tipo para estar más sano. Todos esos elementos son parte y participan en ese conjunto de que el hombre esté más confortable, más seguro, el edificio sea más eficiente en el que pueda utilizar menos recursos energéticos fósiles en el mundo y que pueda ser más sustentable, más renovable. ¿Eso significa mayor inversión? ¿Una inversión inicial más grande, más importante? En principio tenía costos diferentes que el día de hoy, porque a medida que el mundo avanza, a medida que Argentina avanzó en su industria, en sus profesionales y a nivel de las leyes que están ya contemplando en el mercado, cada vez esos costos desaparecen más y un edificio verde o un edificio green building es un edificio de futuro estándar que estamos haciendo hoy. Un edificio se certifica porque tiene la conciencia de una disciplina puesta en medición. Si no se certifica, tiene las mismas medidas para hacerlo, pero al final cuán tangible es esa eficiencia es a través de medición de lo que estamos haciendo. En principio muchas de las empresas realmente han tenido el liderazgo para ponerse en marcha de ver cómo se está moviendo el tsunami verde y acompañarles a ese tsunami. Porque todos los edificios del mundo en el futuro van a ser verdes porque van a tener que ser eficientes. La energía cada vez está más cara, cada vez está menos conseguida y nosotros como conciencia tenemos que conservarla. Entonces los fabricantes están pensando cada vez más cómo pueden ser sus productos más sustentables y que están ya de a poco sumándose. En esos cuatro o cinco años muchas empresas han sido parte de ese desarrollo y han acompañado realmente la transformación del mercado. Bueno, ¿y ustedes los asesoran, los instruyen o dónde se pueden dirigir? Sí, ya hay mucha información en inicio, parte de esa historia de los hitos. En inicio no había ningún profesional en la Argentina y realmente después de esos cuatro o cinco años las páginas de sustentabilidad están llenas. El Consejo de Argentina Green Building Council es un lugar de descanso para aprender más de ese tema y a su vez ustedes han visto que las exposiciones cada vez están más fuertes porque tenemos los productos, tenemos la educación y tenemos las conferencias. Entonces las tres partes pueden ser muy sustentables para ese desarrollo. Me voy con esta imagen, Maxi. Mirá, mirá el verde, ¿no? El verde está bueno. Esos partes son a mi verde. No cabe la verdad. No cabe la verdad.